¿Cómo estás, señor Julio? Buen día. Buen día, Diego. Un placer hablar contigo. Buen día, Daisy. ¿Cómo estás? Un placer, Julio. Contanos en qué consistió esta movilización, por dónde hicieron y qué eco ya tuvieron, Julio. Bueno, Diego, hicimos hoy a las siete y media de la mañana. Comenzamos en la calle, en la ruta principal de San Lorenzo. Julio Mirando Acuerto y Hernandarias. Sí. Muchísimos comerciantes con nuestros empleados. Cerramos nuestros negocios y marchamos por Julio Mirando Acuerto hasta más o menos cuatro cuadras, Coronel Romero, y terminamos la concentración frente a la Municipalidad de San Lorenzo. Julio. ¿Qué motivo? Sí, Diego. ¿Qué quiere decir crédito blando o créditos blandos? Para la gente que está mirando este espacio de noticias, entienda el pedido de ustedes. Muy buena tu pregunta, Diego. Crédito blando con dos años de gracia significa que no nos cobren intereses muy altos. Tenemos entendido, según lo que han comunicado las principales autoridades, la AFD ha dado crédito a los bancos y le han cobrado 2% de intereses para que a la vez ellos nos concedan crédito a nosotros, que nos excedan los 7, 7,5% de interés. Sí. Bueno, hasta ahora no se ha llevado a la práctica ese crédito blando que nosotros tanto estamos esperando. Imagina, Diego, que estuvimos tres meses cerrados. Se nos han acumulado en esos tres meses muchas deudas con los bancos, con las financieras, con las cooperativas. Hemos pagado 40% del alquiler, tal como marcaba el decreto presidencial. Hemos hecho un esfuerzo inmenso de pagarle a nuestros empleados, porque la mayoría tenemos 5 empleados, 10 empleados, algunos 20 empleados. Y llega en este momento en que ya tenemos que hacer frente a todas nuestras deudas y nos encontramos sin capital, sin recursos. Y hemos solicitado ya en dos ocasiones al gobierno este crédito blando a través del BNF. Hemos acudido al BNF, a nuestros bancos, con quienes siempre operamos hace años, y se nos han cerrado la puerta y con la excusa que hace tres meses que no pagamos nuestras cuotas en los diferentes bancos y cooperativas que tenemos esos préstamos. No lo hemos pagado porque precisamente al estar cerrados no vendimos nada y al no vender no tenemos capital, entonces no podemos pagar nuestras deudas, nuestros compromisos. Entonces pedimos al gobierno que nos conceda, nos destine para las mini pymes una cierta cantidad de dinero para que nos conceda exclusivamente ese crédito blando con muy bajo interés. ¿De qué monto hablamos, Julio? ¿Qué monto precisan para ya entrar en contexto de qué es lo que realmente necesitan en cuanto a números? Mira, Diego, no te puedo hablar porque cada negocio, cada comercio, tiene sus diferentes necesidades en cuanto a monto. Algunos pueden necesitar 200 millones de guaraníes si es pequeño, otros pueden necesitar 500 millones de guaraníes si es mediano, tiene 20 empleados, por ejemplo, te imaginas que tuvo que pagarle el sueldo a los 20 empleados en estos tres meses que estuvo cerrado. Algunos, Diego, para que tengas una idea, están pagando 40 millones de guaraníes de alquiler por mes. Algunos 15 millones. Y ante la pandemia hemos sacado créditos con diferentes entidades para poder tener en movimiento nuestros negocios. Nadie se esperaba este tema de la pandemia. No le echamos la culpa al gobierno ni a nadie. Solamente que nos agarró de sorpresa y a muchos nos agarró sin capital, porque nuestro capital estaba invertido en comprar mercaderías y ahora ni siquiera podemos pagar a los proveedores. Julio, ¿y durante el transcurso de la mañana, desde que se manifestaron hasta ahora, tuvieron algún retorno, alguna respuesta rápida? No, Daisy. Justamente ya hemos hecho dos manifestaciones anteriores. Le hemos enviado una nota al señor presidente de la República, por favor, que atienda nuestros reclamos, y no hemos recibido retorno. Hoy nuevamente hicimos otra manifestación mucho más grande, con una presencia de 400 a 500 personas. Que hemos mandado nuevamente mensaje a través de los medios de comunicación al presidente de la República, al señor ministro de Hacienda, Benigno López. Pero hasta ahora, simplemente la única respuesta de una autoridad que hemos recibido fue la del intendente San Lorenzo, que se comprometió a interceder ante las autoridades nacionales por nuestros pedidos. Pero ninguna autoridad nacional se ha acercado a nosotros. No ha conseguido una entrevista, nada, absolutamente nada. Julio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la manifestación de ustedes, el reclamo de ustedes, y llamar también a nuestras autoridades de Hacienda, del Banco Nacional de Fomento, para darles una mano a ustedes como comerciantes del mercado de San Lorenzo, y ojalá así pueda oxigenarse de algún recurso económico importante que usted está necesitando. Así que agradecemos tu tiempo, Julio, y en otra ocasión le daremos seguimiento. Y quiero redondear dos palabras nomás, Diego, y tal vez medio minuto más. Somos 330 asociados a la Cámara, que en San Lorenzo hay mucho más, por supuesto. Los trabajadores 330 con más de 6.000 empleados. De los 6.000 empleados hemos estado haciendo una encuesta, ya hemos prescindido de 1.500 empleados, Diego. O sea, son 1.500 desempleados en este momento que se suma, que se suman ejércitos desempleados en Paraguay. O sea, esto va a llegar a una crisis, a un caos total, si es que el gobierno no interviene en ayudar a los que proveen la mano de obra, que son las mini pymes, que proveen el 70% de la mano de obra en todo el Paraguay. O sea, si queremos evitar caos social, si queremos evitar hambre, si queremos evitar muchas cosas, hay que con usted la ayuda a las mini pymes. No hay de otra, Diego. Julio, te enviamos un abrazo y nuestra solidaridad. Muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para la audiencia y también para ustedes. Gracias, que tengan buen día.